Mira, ¿vieron cómo hizo esto, este piecito? Entonces no lo vuelvo a hacer porque no quiero que llora. ¿Qué pasó? Oye, mira, ¿ya viste esto? ¡Guau! Hice una estrellita. ¡Qué bonita! Pero sin embargo, miren, miren, miren el pie, miren el pie. Eso es que ya quiero ir, que ya se quiere ir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcella Cantú de Mostaza Fotografía. Y el día de hoy te voy a contar, pues, un video completamente diferente. Siempre digo lo mismo, pero es que es completamente diferente porque resulta que aquí te voy a contar las características básicas de un niño de un añito. ¿Cómo es que lo entendemos y podemos desarrollar este tipo de sesiones de smash cake sin mayor complicación, entendiendo su psicología? Y bueno, quédate en este video para aprender un poquito más de ellos. Algo de lo que siempre debes de tomar en cuenta al momento de empezar un smash cake es conocer a tu cliente. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay! ¡Tení un besito! ¡No se te robía! ¡Miren! ¡Ey, te estoy hablando! ¡Ay, sí, te estoy hablando! ¡Ay, no, jamás! ¡Bravo! ¡Ay, tú, está hermosa! En este caso, pues, normalmente lo que busco es entender al bebé, cómo es su personalidad, si es introvertido, si es extrovertido, si es una persona que es muy calmado, es un bebé con mucha energía, así que yo voy viendo y en base a eso voy jugando con él para poder hacer un clic y que pueda llamar su atención durante toda la sesión. No, no hay nada, no hay nada, tengo que traer la palita. Sí, no hay nada. Ya no tienes nariz, ¿dónde está tu nariz? ¡Cuchy! Mira, ¿vieron cómo hizo esto, este piecito? Entonces no lo vuelvo a hacer porque no quiero que llora. No quiero que llore. ¿Qué pasó? ¡Hola! No llores, aquí estoy yo. Aquí estoy yo conmigo. Ya me habían dicho que yo sí comía. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, mi amor! ¡Qué rico! ¿Cómo está el pan? ¡Mordida! ¡Mordida! Realmente vimos a Abril jugando durante toda su sesión, poniendo las manos en el pastel, destrozándolo y realmente vimos que disfrutó bastante de su sesión. ¡Cuchy! 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 ¡Ay, pero si te gusta! ¡Pero si te gusta! ¿Por qué te quejas? Hay que estar viendo a los bebés. Miren, 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 ahí se lo vuelve así. ¡Cuchy! ¡Cuchy! Ya no le dio miedo. ¡Mira! Igual es el atún para agarrir la de la gala. Ahí está más para el confeti, papá. Muchas veces los bebitos de un año, pues, normalmente están en su entorno, están explorando y a veces se sienten atraídos por las cosas que hay en el set, como la parte de atrás de la decoración. Así que intentamos que su atención esté completamente al frente en el pastel. Y poco a poco, con la ayuda de los papás, le dije, mira, acércate, dale tantito betún para que lo pruebe, para que entienda que eso se puede comer y poco a poco Lili fuera interactuando con su pastelito. ¡Mmm! ¡Eso! ¡Am! 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 ¡Esa que quiere dar una morida! ¡Dale una morida! ¡¿Qué?! A Fabiola le gustó, empezó a picar, a curiosear y obviamente a jugar con el confeti. A veces sienten curiosos con el confeti que está en el piso, a veces con la decoración del pastel, a veces no saben qué hacer y no quieren tocar el pastel, por lo cual recurro a los papás para que me ayuden un poquito, enseñándoles que eso se come, que salen muy ricos y puedan empezar a interactuar con el pastel. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con el confeti? No, estoy jugando con el confeti, no se atraviesa. ¡Hola, jovencita Rosata de Ponchi! ¡Qué padre, cañón! ¡Guau! ¡Ay, dámelo! ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde está Lili? ¡Mierda! ¿Dónde está Lili? ¡Mierda! ¿Le puedes agarrar tantito? ¿Y darle? ¡Uy, qué cosa tan deliciosa! ¡Qué cosa tan rica! ¡Guau! ¡Oye! ¿Viste lo que yo tengo aquí? ¿Qué pasó? ¡Oye, mira! ¿Ya viste? ¡Guau! ¿Ya viste esto? ¡Ve, voy a ir! ¿Ven? ¿Llamas atención? ¡Ve, mira! Muchas veces esos bebitos pues están un poquito distraídos, los papás le quieren llamar la atención y a veces no hacen caso, así que intentamos jugar con ellos con diferentes juguetes. Yo una vez que pierde la atención de un juguete tratamos de cambiarlo porque tenemos un minuto de atención por cada año de vida de nuestro bebé, así que en este caso trató de cambiar de juguetes constantemente, a veces pongo música, me pongo a bailar con ellos, a veces jugamos, aplaudimos y bueno, nos divertimos muchísimo con ellos. A ver, enséñale, ¿le hace más caso a ti? ¡Tampoco! ¡Reliezo! ¡Reliezo! ¿Qué pasó? ¡Oye, mira! ¿Ya viste esto? ¡Guau! ¡Es una estrellita! ¡Qué bonita! ¿Qué? ¿Cusas qué? Que puedan despertar su curiosidad. ¿Ven? ¿Cómo no me hacía caso? Y ahorita ya me hace caso porque son cosas que le pueden llamar la atención. ¡Hola! ¿Ya vieron? ¿Hasta si es otra forma de llamar la atención de la bebé? ¡Ay, qué así es! ¡Ay! ¡Este hijo me quiere acosar! ¡Ahora no va! ¿Chocolate? ¿Yo creo? ¿De qué es el mismo? ¡Ajá! ¡Chocolate! ¡Oye, te hecha! ¡Ahora me va! ¡Ahora me va! ¡Ay, chico de aquí! ¿Está bien? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Ves? ¡Listo! ¡No reforzamos! ¡Tenemos un día 200! ¡Los espacios están aquí salgadas gateando! Y a veces pasa que después de jugar un rato con el pastel, jugar un poquito con los juguetes, con los papás, pues ya se fastidian, dicen Marcia, ya no quiero seguir aquí, quiero irme a explorar. Hay unos bebés que se levantan y empiezan a caminar y otros simplemente se van gateando, buscando nuevas oportunidades de distraerse, de jugar y de explorar. Así que eso lo usamos para dar por concluida la sesión. ¡Ay, ya! Ya terminamos. ¡Bravo! 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 Dile, no me importa. Ah, ¿sabes qué? Esto. A ver si la logro que voltee. ¿Tratar de ponerla un poquito más de frente, mamá? Oye. ¿Oltimo intento? No, no, ya no, ya no. Abortamos, abortamos misión. Espero que este video de características de bebitos de un año te haya gustado. Yo te invito a que me sigas en las redes sociales y que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al pendiente cabido que estoy subiendo cada semana. Y nos vemos en la próxima sesión. Bye. ¡Gracias!